¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Suma para empezar esta semana. Estamos empezando, ¿no? Ya estoy perdida. Muchísimas gracias porque ya somos 179 y ya estamos por los 180. ¡Vamos a llorar juntos! Les explico lo que pasó en el video anterior, pues YouTube me bloqueó. Entonces dije, voy a subirlo por partes para ver qué parte no le gusta al señor YouTube. Y luego dije, voy a subir el video completo y entonces se subieron dos. Y nunca entendí qué fue lo que no le gustó al señor YouTube. Vamos a empezar entonces con un tema que sí está bastante delicado si llega a ser verdad todas estas acusaciones. La cosa es que la acusada ahora es Siena. Es acusada de incitar a Jack a cosas no muy buenas. Tiene muchas acusaciones, escuchen. Primero, un amigo de Jack dice, Lucho viendo a una chica siendo elogiada después de decirle a mi mejor amigo que C-Sweet. Ups, no puedo decir eso. Y acusándolo en múltiples veces. O sea, prácticamente está diciendo que lo perseguía, ¿no? Ya sabemos cuál es la palabra. Cuenta que ella tiene una historia en su escuela sobre que no trataba verbalmente muy bien a sus compañeros. Donde también el hermano de Jack sale a decir, Es por eso que no podía dejarlo ir y quedarme al margen. Él avala totalmente lo que dijo el amigo. La cosa viene seria, así que Siena dedicó unas palabras primero. Las acusaciones de un acto criminal no deberían ser lanzadas a la ligera. Hacer una acusación de un asalto nunca va a estar bien. Y es por eso que sale a hablar y dice que él jamás tuvo nada con Jack, o sea, íntimamente. Así que las acusaciones serían falsas. Además, que no entendía mucho si él estaba enamorado de ella. Aunque sí se lo decía, pero no lo creía. Y nunca lo sabré si él realmente me amó. Aunque me dijo que lo hizo, todo lo que puedo decir es que estaba en amor con él. Puso también una conversación donde no dice algo concreto por lo que la estaba acusando. Pero la puso por algo. Por mi propia salud mental voy a hacer este video aclarando lo que somos tú y yo. Para así poder seguir adelante con mi vida. Lo siento Siena, solo pienso que no es inteligente para ambos. Me divertí mucho contigo, siento que habíamos peleado al final del viaje. Lo único que puedo creer es que él se sentía cómodo con ella. Por eso ella muestra esta conversación. Por supuesto los comentarios están acabándola. Aparte de eso, bajó de seguidores. Y la cosa viene grave. Me imagino que Jack va a hablar porque está involucrado. Vamos ahora con otro tema. Porque dicen que salió la hija de la Dixie y la Charlie. Sí, están juntas. Esta chica que parece Dixie o parece Charlie. O sea, es de acuerdo al perfil. Si se voltea por un lado es Dixie y si se voltea por el otro es la Charlie. Es una fusión como dicen. También puede ser una de sus hermanas. Gemela tanto no creo, pero hermana sí. A Brianda le hicieron un edit de yo te creo Brianda por todo el problemón que pasó. Pero en los comentarios de este video le ponen. Primero ella se metió en mucha polémica por esto. Y quiero que Alex hable primero y diga algo. Pero como Bri es mujer la apoyan más. No apoyo a nadie dice este usuario. Ella respondió. Disculpa, ¿en qué polémica ha estado? Y si muchos esperamos que tenga el valor de hablar, sí es que lo hace. Sí, a mí también me parece rarito que no ha salido a hablar porque a él le gusta hablar mucho. Aquí igual vamos a esperar las dos partes. Pero te estás demorando, Alex. Y yo creo que Brianda como para parar un poquito el hate y el odio que le está llegando por los fans de Alex. Publicó este video con Nicole para que vean que sí se lleva bien con los demás. La gente las extraña, pero a esto sí no creo que vuelva a suceder. Los que estuvieron nuevamente reunidos fue Fede Cole. Sí, para todo el gusto de la gente. Adiós Carolina. Vuelve Nicole. Pero ellos han aclarado que son solo amigos. Bueno, son exnovios, son mejores amigos, se dan consejos juntos y se quieren. Estos vuelven, gente. No sé, yo veo una química muy fuerte ahí. Yo no quiero decir nada ya. Porque si no se ilusionan los demás. Pero me gusta la pareja. Yo los vi desde el principio. No sé si ustedes lo recuerdan desde un inicio. Cuando tenían su team y todo. Pero cariño siempre hay, ¿no? Vamos con la sección. ¡Al chile sí! Oigan, la Fer colaboró con Lamont. Entonces todos estaban emocionados en los comentarios. Porque ellas estaban juntas nuevamente. Porque ya habían colaborado antes. Ustedes no lo recuerdan. O yo tuve una alucinación. ¿Cómo es? Y en uno de los videos donde estaba colaborando, pues, la Fer con Lamont. Le colocan este comentario. Dome, estate atenta. Que son dos que anduvieron con Rod. Y para mí, sí es indirecta para ti. Esa es la canción de Darian que dice. Tú y yo tenemos algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Y por supuesto sale Edwin a aclarar. Aliviánate, mija. Ustedes solo quieren hacer bardo donde no hay. No queremos hacer bardo, pero el video se presta bastante. Y después de todo lo que pasó con el Rod Contreras y el beso y todo lo demás. Ya uno creía que ellos podrían estar juntos. Pues no, pero fue como que una noche y después desaparecieron. No más historias. No más videos en TikTok. No más juntos. Como decir, no más fertreras. Le dicen al Rod en uno de sus videos. Dejaré de ser tu fan cuando digas que tú y I am Fer son novios. Tampoco, pues. Y él quiere estar con alguien, pero ¿cómo vas a dejar de ser su fan? Igual él responde. Eso jamás. Eso nunca. O sea, Fer. Olvídate que no va a pasar. Fer, tú ya no estabas colaborando con el Bryce, con el Chase. Estabas por allá. Regrésate ya. No me vas a mojar. El Rod no quiere nada. El Rod no quiere nada. Y lo está diciendo él. Vamos con la sección que lo voy a extrañar. ¿Saben lo que pasa? El Rod Contreras es un dúo de fiesta en fiesta. Fiesta por aquí, fiesta por allá. Primero hizo unos envivos tranquilos. O sus amigas que estaban al costado hicieron sus envivos hablando tranquilos las cosas. Hablando de Q, ¿no? Le preguntaron por qué no estaba ahí, pero él aclaró que sí se hablan, ¿ah? ¿Y por qué no vino a Q contigo? ¿Ya no le hablas? Sí, sí le hablas. ¿Sí le hablas? Sí. ¿Sí? Sí. Después las mismas chicas que estuvieron a su alrededor dijeron que la Dome está linda y pues dijo que también asintió como que sí, es cierto, está linda. ¿Dome está linda? Sí. Quisiera ser dana. Hasta ahí todo bien porque la fiesta estaba tranquila. Luego el Rod se puso un poquito más fiestero, juerguero. Le echó un traguito más e hizo otro en vivo. Más picante cancelando a todo el mundo porque a él le valía, como decía. A cada rato le repetía, me vale, me vale. Como la dana paola. Ahí revelando algunos secretos. Primero, Karol dijo de que Lapisito se besó con Fer Durán. Eso es que la gente están quemando a la raza, la neta. Ey, Lapis, órale, Fer Durán. La neta, la neta. ¡Él, órale, Fer Durán! Ahí están aquí, Fer Durán, quemando a la raza. No me gustó. ¡Sáquen los trapos, sáquen los trapos! Lapis, te amo. Sé mi novio, por favor. ¿Qué está pasando realmente? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué nombre! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, Lapis, sáquen los trapos, sáquen los trapos! Ya miren acá, Karol dijo que Rod tenía chupetones. Y Rod fue el que dijo contigo. O sea, él solito se echó, ¿eh? Él quería echarse. Rod, contrabas el chupete. ¡Contigo! ¿Qué? ¡Contigo! Y ya, para completar, le dijo que se besaba con todo el mundo, el Rod. Porque sí, porque le vale. Todos se besan con todos. Hasta hicieron besos de tres. O sea, en cámara, pero de tres. ¡Hale, Kike, besos de tres, Kike! ¡Hale, besos de tres! Y a la que no invitaron fue a Ryan Fair, que dijo un beso de tres. Sin mí, no pasa nada. Invítame para la próxima. Y Nicole le pone, eso me recuerda a lo que me dijiste. O sea, que ya pasó, baby. Ya pasó, puede ser, ¿no? Besos de tres, hubo con Fer, Rod y quién más. Bueno, 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 volviendo al live. El Rod saca los trapitos de la cara y le dice que se besó con César Pantoja. ¡Ey, yo! ¡La cabeza! ¡Entonces estamos en la cabeza! ¡Ya te voy a tomar la verga! ¡Eh, qué feo! La están cagando, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ejáles de san, cuídate! ¡Eh, órale, mil niñas! ¡Y ni modo! Ponen bien Heraclea. ¡Y ni modo! ¡Puedes de todas las mujeres del mundo! ¡Ah! ¡Ah, pues, ah, pues! Pero el César salió y dijo que no, que no, 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 no. Esas son cosas de gente tomada, lo que es el alcohol. He visto varios videos en TikTok que me da mucha risa, la verdad. ¿Por qué el rock dijo que te besaste con Karol? Sin palabras. Sin palabras, o sea, lo que hace el alcohol. Es lo único que voy a decir yo sobre eso. En tanto de eso, yo creo que todos se besaron con todos. Esa es mi humilde opinión. Abriendo paréntesis, en ese mismo live quisieron quemar a Michelle. Con nuestro amigo el peruano, Luisa Redondo. Y la Michelle descaradamente dijo, sí. Dio a entender que era su amor. Luis, mi amor está de viaje. Mi amor está... ¡Aaah! ¡Pérale! Mi amor se fue a Perú. ¡Déjale! ¡Déjale! ¿Dónde está la Fer? ¿Dónde está la Fer? ¿Con esa ir? En Mazatral, mañana la veo. Mi amor se fue a Perú. Mi amor se fue a Perú. ¡Ya lo ves! ¡Dario! ¡Gime! ¡No! Y nos vamos a que Luisa Redondo también hizo un video diciendo que a alguien le gustaba. Y por los comentarios, nombraron a Michelle y él puso que el like. Además que Carol ya también había quemado un poquito antes a Michelle. Diciendo que ella estaba loca por un peruano. Voy a pasar el celular a la persona que está loquita por un peruano. Le voy a pasar el... Todo lo que pasó en ese live, imagínense. ¿No digo que todos se besaron con todos? Amigos, si nos enteramos, es como una cadena. La que sí está recibiendo hate es Carol. Porque pues cada vez que hace un video, todo el mundo le dice que es un din directa para Rod Contreras. No mencionan a nadie más. Rod Contreras. Lo etiqueto, le ponen lo etiqueto. Pero ¿se acuerdan que yo decía? No, ellos no pueden estar juntos. Pues ya retiro lo dicho. Yo me paro equivocando. Yo acá poniéndoles un poquito de fe a estos chicos. No, siempre terminan haciendo lo contrario a lo que yo digo. Bueno, el Rod después de todo esto, pues... Que sabía que lo iban a subir a TikTok y a todas las plataformas porque lo dijo en el vivo. Puso, por más destrozados, crudo y cansado que este por dentro, por fuera siempre se me ve el flow. Y pregunta, ¿qué pasó, Noche? ¿Qué pasó? Pues te fuiste de boca. Es más, tus amigos dijeron, shh, 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 Rod, cállate, shh, 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 shh. Y tú no, seguías hablando. Vamos a invitarle unos tequilitas al Rod. ¿Quién me acompaña? A ver qué nos cuenta. Por otra parte, puede que la Dome y Carlos hayan pasado un mal momento. ¿Por qué? Pusieron estos tweets, me sentí mal en un segundo. Yo no haría algo así. Y Carlos siento medio gacho, pero equis. Además que ella borró la cc de Carlos en el video donde decía, cuando el que me gusta me invita a comernos. Y ahora hasta la están vinculando con Chicolat, o sea, uno de los hermanos Sibling. Porque él le puso, bella y ella te quiero. Él hizo un video donde decía, me encantas y automáticamente dicen que fue para Dome. Y ella pone, epa, hermanos, hermanas, pues creo que no va por ahí. También me etiquetaron en un videíto, bueno, un comentario, que dicen que es del Rod Contreras. Hacia la Dome Dome. Al menos yo no ando con cualquier hombre que se me cruce y la Dome le responde. Pues al menos yo no hice una canción tratando mal a mis amigos. Pues todo esto es un invento. Está editadísimo. Pero tal vez es lo que se quieran decir el uno al otro. ¿Quién sabe? En los comentarios del video de Mont, Ingratax y Amaranta, pues pusieron que se olvidaron del Adome. Y la Mont sale a defender y dice que jamás, siempre amigas forever. Como que Amaranta está en todas ahora, ¿no? ¿Qué pasó con Kevlex? Dicen que engañó a la Ignacia. Miren este videíto. Bueno, se ve ahí atrás a Kevlex. Es Kevlex. Besando a alguien o muy cerca de alguien o dándole respiración boca a boca. Una de dos. Y luego, pues muestran que si era Kevlex, con la misma camisa. No puedo decir que esté en sustancias como dice el video, porque no me consta. Pero si pasado de tragos puede ser. Y al lado está esta chica, que supuestamente es con la que estuvieron practicando el RCP. A ver, yo siento que el video es antiguo. Yo no sé, siento que su cara, su cabello es diferente al de ahora. Yo. Pero en los comentarios dicen que Nacha estuvo en esa fiesta. Y que solamente está abrazando a la chica porque es su amiga, que no es con la que estuvieron juntitos en la pista de baile. Además, Nacha y Kevlex siguen haciendo videos como si nada. No creo que Nacha se aguante algo así, ¿no? Vamos con la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Después del comentario de Ralph, que me sorprendió muchísimo que diga que son novios. Con Amaranta, bueno que fueron. Todavía quedó unas cositas pendientes de Amaranta en su live. Como que dijo que a Ralph no le gustaba mostrarse al público. Ya ella sí. Qué mal que a Ralph no le gustara presumirte. Pues no estaba mal. Si a él no le gustaba, esa es la decisión de cada quien. Igual él lo hacía por un motivo para bien. Pero a mí sí me gusta no hacer las cosas públicas. Pero a mí sí me gusta que si estoy en una relación, como que decir como, bueno, no estoy soltera y ya. Y no sé, es que a mí sí me gusta hacer todo cursi. A mí sí me gusta de que tenían fotos así goals y todo eso. Pero eso es como decisión de cada quien y no está mal. Y ya. Ahorita, obviamente cuando una pareja termina no puede serlo de los amigos. Pero yo sé que Ralph me cae muy bien. Y lo quiero mucho todavía. O sea, lo quiero en ese sentido que le deseo siempre lo mejor. Y quiero, o sea, yo lo admiro mucho. Y ya. ¿Se acuerdan que hubo un tuit donde ella decía que exactamente lo mismo que ha dicho en el live? Entonces sí era para el Ralph. Y también que aclara que Ralph no fue el que le pegó a Augusto ni nada porque tenía los ojos todos así golpeados. ¿Cuándo te vas? ¿Quién me pegó al Augusto? Que les cuente él. Pero estaba también poniendo que según Ralph le había pegado. Estamos en más atlamos. Ralph no vive aquí, no. Él no le hizo nada. Todo lo que quería contarles quería decir. Mi versión y quería aclarar las cosas. Y que se dejen de cosas. O sea, no por estar con otro niño o por estar sola o por ya no estar con Ralph. Me hace mejor y peor persona. Yo respeté mi relación cuando la tenía. Yo no tengo una relación y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, a mí me ha sido el odio de estoy soltera y hago lo que quiero. Porque no le estoy haciendo daño a nadie. Estoy disfrutando mi vida. Y ya. Es porque Augusto puso en un comentario de algún video que lo golpeó el novio de Amaranta y todos pues dijeron que era Ralph. Pero no. Además, estos dos chicos parecen que van en algo. No sé, Amaranta. Augusto pues es amigo de todos y todas. No sé si sea tan seria la cosa. Lo que sí para terminar con este tema. ¿Se acuerdan del tuit de Legna? Son la pareja perfecta. La gente como ustedes se junta. O sea, como ustedes. Pues desgraciados. Y Augusto puso muchos dolidos por acá. Le Legna responde. ¿De dónde se sacan tantas novelas? ¿Cuándo yo dije que estaba dolida? No lo estoy. Y si lo estuviera no sería con un hombre. Sería con una mujer. O sea, es con Amaranta. No con Augusto. ¿Ah? Pasamos mejor a la sección de fotos de Jan. Estos chicos después de haber hecho un revolú la semana pasada. Ahora están tranquilos. Están en sesiones de fotos. Jan va a firmar las revistas Tu. Donde él sale de portada. Así que si alguien le llegó. Mándenme una foto. Si alguien le llegó esta revista firmada por Jan. ¿Ok? Me imagino que es solamente para México. Pues ¿no? A Orson le salió un grano. Todo así. Con muy corriente el grano. Ay, me da ganas de reventárselo. Y Fer, pues aparte de entrenar. Que dice que va a volver a entrenar con todo. Y está entrenando con los chicos también. Pone un videíto con Naim recordándole. El que sí tiene que contar algo es Naim. Que no sabíamos que su celular todavía no lo tiene con él. Porque todavía lo tiene la poli. Vamos de vuelta gente. De verdad. Me alegra mucho estar por aquí. En TikTok aún me falta. Porque me tienen que devolver el móvil. Que me lo tienen confiscado. Y yo ahí tengo el código. Entonces hasta que no me devuelvan el móvil. Que no tiene la poli. Pues no. No puede hacer nada. Yo no voy a hablar mucho del tema por aquí. Porque me voy de la lengua. Y eso es un error. Entonces. Yo tengo un video donde salgo explicándolo todo. Un video informativo. De lo que pasó. De mi verdad. Como. Lo que yo. Siento que. ¿Sabes? Un poco mi versión. Entonces. Yo ahí es donde hablo un poco del tema. Así que si quieres desliza. Pero aquí. Vida normal. Aquí. No ha pasado nada. Y seguimos pa'lante. Claro que sí. Igual dice que en su video lo contó todo. O sea. No exactamente dice por qué. Por qué fue. No. No lo dice. ¿Cuántas horas estuvo ahí metido? Tampoco lo dice. Hay muchas cosas que te quiero preguntar. Naim. Respóndale en un videíto. No seas malito. Aquí los dejo con Naim cantando en vivo. Después de todo lo malo. Que le sucedió en estos días. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo en Instagram. Puedes ir a seguirme. Ya saben. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos.